Gracias a internet la gente ya no tiene que ir a ver películas porno a los cines. Gracias a internet los malos lo tienen más difícil. Con Twitter. Facebook funcionó bastante y con Mastuma también, tenemos además un montón de seguidores. Pero creo que el Twitter, ese punto de inmediatez es maravilloso. Yo soy periodista y he trabajado en la radio. Y una de las cosas que ha tenido la radio como ventaja, si lo comparas con otros medios de comunicación, es la inmediatez. Y Twitter lo tiene. Bueno, básicamente que no mande mensajes de y ahora los niños están durmiendo por fin y me estoy tomando un chocolate con churros. O sea, la gente que dice algo, que dice cosas. Un sitio imprescindible o prescindible. Imprescindible. Imprescindible un buen buscador, ¿no? Prescindible, pues eso, la gente que pone sus fotos del verano. Bueno, un indignado es alguien que ya no quiere comprar más motos. He apoyado mucho al movimiento 15M. Yo lo venía diciendo ya bastante tiempo antes de que surgiera el movimiento del día 15, ¿no? El de mayo, o sea, ya está bien. No se puede vivir absolutamente bajo el yugo de esta realidad tan falsa que nos han contado. Cándida se maneja bien en cualquier sitio, porque como le da igual. Lo bueno que tiene Cándida es que es natural, es como es. Entonces le da igual internet, la tienda de ropa de la gina, la radio, la tele o donde le pongas, porque ella siempre es fiel a sí misma, cosa que por eso hace que Cándida la gente la quiera, porque es como es. Ahora vamos a cogerla otra vez para que haga críticas en la web de Goma Espuma. Pues nada, esto es un saludo para la gente de cámara abierta. Trabajo en los medios de comunicación, tengo mucha facilidad de palabra. Y por favor, a ver si me podéis dejar 10 euros.